Ahora vamos también a disponer nuestro corazón toda nuestra vida para alimentarnos espiritualmente. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios conforta, anima, fortalece. La palabra de Dios nos hace prosperar espiritualmente. La palabra de Dios es el pan vivo que desciende del cielo para los hijos de Dios. Vamos en esta hora a compartir esta palabra y tomando como referencia bíblica del libro del apóstol Santiago en el capítulo número 5. Vamos a leer algo maravilloso que nos dice la palabra de Dios desde el verso 7 hasta el verso 11. Sed pacientes y orad, dice el subtítulo de estos versos. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Es linda la palabra del Señor. Es especial la palabra del Señor. Y justo llega a tiempo esta bendición. Dios conoce la necesidad de sus siervos, de sus hijos, de toda la iglesia y de todas las personas que estamos en este programa, inclusive de los que verán este programa en el transcurso o al pasar los días, al pasar el tiempo. La palabra del Señor está viva siempre. De manera que en esta noche vamos a hablar de este tema de la paciencia. Creo que no es solo una virtud. Alguien opina, alguien piensa que la paciencia es una virtud, que la paciencia es como una cualidad de la persona, pero no es una sencilla o simple virtud o cualidad. Más bien es la obra de Dios. Es en ese proceso de conversión, en ese proceso de cambio que Dios ha hecho en cada ser humano, en cada uno de nosotros. Allí Dios mismo milagrosamente nos ha ido transformando y nos ha ido bendiciendo. Y entre tantas bendiciones que Dios nos ha dado, nos ha dado dones, nos ha dado virtudes. Allí también el Señor ha puesto en nuestra vida paciencia, porque el ser humano en su parte natural, en su parte humana, siempre lucha, siempre combate consigo mismo. Como dijo en alguna ocasión el apóstol Pablo, pues lo que no quiero hacer, eso hago. Y ya no soy yo quien hago, sino el pecado que mora en mí, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces, estuvo también dando a entender las muchas dificultades que tenía en su cuerpo, en su vida, en su naturaleza humana. Por eso la Escritura también dice que inclusive debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Y el Señor hablando a través del profeta también dijo, engañosos el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. De manera que en cada vida, en cada persona hay esta dificultad. Mire, tiene dificultad con su carácter, con su temperamento, con su genio. Y tiene mucha dificultad también con la paciencia. El ser humano en su naturaleza es muy impaciente, muy impaciente. Todo queremos pronto, todo queremos a la ligera, todo queremos que nos resulte y que nos salga bien. Pero quizá cuando no suceden así las cosas, allí ya manifestamos un alto grado de impaciencia, un alto grado de intolerancia. Inclusive hasta el carácter cambia, mire, y la actitud cambia en el ser humano. Por lo tanto, la palabra del Señor nos está diciendo, mire, hermanos, tener paciencia, no solamente en este programa, no solamente en estos días que estamos quizá pasando una leve tribulación, no solamente quizá unos días más, unos años más. Dice la Escritura que debemos de ser pacientes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pone un ejemplo, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay cosas naturales, mire, que demandan de su tiempo y el ser humano, aunque sea impaciente, tiene que ajustarse. No puede hacer más de lo que naturalmente ya Dios estableció. Es decir, si el ser humano es impaciente y diríamos por esa anomalía que tiene, no puede pensar que hoy va a sembrar algo y mañana ya espera cosechar, tiene que esperar que pase el proceso, tiene que esperar que llegue el momento. A eso es que la palabra del Señor está haciendo referencia, que el labrador para participar de los frutos debe de esperar, debe de trabajar, debe de seguir labrando, debe de seguir haciendo esfuerzos. Miren, y pero lo esperará así, ¿con qué? Con esperanza. Miren, qué bendición hay un enlace entre ser paciente y también tener esperanza. Qué gloriosa que es la palabra del Señor. Entonces, el salmo, hermanos, el salmo número 40, mire, dice pacientemente, esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este hombre está testificando de que también tuvo una situación bastante difícil, bastante crítica, podríamos decir también bastante compleja. Pero miren lo que dice dando testimonio, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es poner también en la paciencia o añadir a la paciencia esperanza y ponerle también mucha fe, mucha seguridad en Dios, en su palabra. Y donde dimos lectura, ¿verdad? Ahí dice la palabra del Señor, poniendo como un antecedente la situación y también la vida del patriarca Job. Y nosotros los pastores, predicadores y también el pueblo del Señor sabemos, ¿verdad? La situación tan difícil que vivió este gran hombre de Dios. Sin embargo, hay cosas relevantes en la vida de este hombre y no lo dijo hombre alguno, hombre común y corriente. Dijo Dios mismo que no había otro como Job en la tierra, que era leal, que era íntegro, que era temeroso de Dios y que era y vivía también apartado del mal. Aunque este hombre era muy pudiente, muy influyente, mire, y la Biblia describe de su hacienda, de sus animales, de su dinero y también de su familia. Pero llegó un momento que Dios mismo permitió que este caballero pase una prueba. Pero Dios sabía que este hombre era de corazón que amaba a Dios. Qué bueno es, amados hermanos, que sigamos nosotros también amando a Dios con más intensidad. El cristianismo, la vida en sí cristiana, no es de palabra solamente, sino son también de hechos y en verdad. La palabra del Señor nos dice, queridos compañeros pastores e iglesia del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. No solamente vamos a sonreír cuando todo está saliendo bien a nuestro favor. No solamente vamos a seguir a sonreír en la abundancia. No solamente vamos a estar felices y agradecidos con Dios porque hay buena salud, también en la adversidad, también en la prueba. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, todo el pueblo del Señor, manifestemos que somos agradecidos con Él. Y que le amamos al Señor, pase lo que pase. Y venga lo que venga y suceda lo que suceda, le seguimos amando a Dios con todo el corazón y también le seguimos sirviendo con toda nuestra vida. Así reaccionó, así actuó, así vivió este patriarca llamado Job. Cuando le llegaron las noticias negativas, una detrás de la otra, mire, dice que este hombre se postró y seguramente alguien dijo, se le acabó la paciencia. Ahora va a reaccionar, ahora vamos a conocer realmente qué es y qué dice este hombre, ¿verdad? Pero sabía Dios que en el corazón de este siervo habría gratitud, habría temor, habría coherencia para hablar y aún para glorificar a Dios. De manera que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová me dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Bendito, gloria a Dios, mire la actitud, la reacción y las palabras de este siervo de Dios, manifestando un alto grado de paciencia, un alto grado de confianza, de fe en su Señor. Y aunque hubieron factores como que empezaron a llover para ver si Job se movía de su fidelidad, de su integridad, inclusive su propio cónyuge, su propia esposa. Le dijo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo vas a retener tu integridad? Mejor maldícele a tu Dios y muérete. Con todo eso, Job hubiese podido quizás ser movido de su integridad, pero no reaccionó y dijo, como cualquier mujer patua has hablado. ¿Qué pues? ¿No recibiremos del Señor también esta prueba? ¿Acaso esperamos siempre recibir solamente el bien? Mire, es decir, Job manteniéndose en su fidelidad, manteniéndose en la fe, manteniendo la paciencia y teniendo confianza y esperanza en su Señor. Y en el transcurso del tiempo, aunque también sus amigos más cercanos, como que le señalaron, le dijeron, estás sufriendo porque algo indebido has hecho. Dios ya te ha abandonado, Dios ya se ha olvidado de ti. Y quizás quienes venían por provisiones, por ayuda, porque una virtud característica de Job era ayudar a la gente, ayudar al pueblo, pero sin embargo, cuando le vieron sin nada, ya no había esas personas. Todos parece que se alejaron y en medio de esa situación, este hombre seguía diciendo, yo sé que mi Redentor vive y después de haber sido deshecha mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Y también decía, yo sé en quien he creído, es decir, tengo un Dios fiel, tengo un Dios santo, tengo un Dios de misericordia. Yo no he creído en el hombre, yo no he creído por ahí en otra cosa, he creído en el Dios vivo, he creído en el Dios santo, he creído en el Dios bendito. Él sabe cumplir y quizás, aunque no reciba quizás lo que espero humanamente, pero con mi carne y con estos ojos un día he de ver a Dios, como quien decía, he de estar en la misma presencia de Dios. Si es que me tocara morir, como quien decía también, pero yo tengo esperanza que un día voy a estar en la presencia de Dios. Y claro, nosotros los cristianos sabemos lo que la palabra del Señor dice al respecto, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y como dijo también el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que hermosa la palabra del Señor que nos produce fe, que nos produce vigor, fuerza para en medio de esta situación adversa, nosotros también declarar que seguimos amando al Señor y seguimos esperando en Él. Tengamos paciencia y esperemos en Dios, Él nos escuchará, Él nos bendecirá. Es más, si usted pudiera en esta hora dar testimonio, seguro que lo diría, que Dios no le ha dejado, que Dios no le ha desamparado, que Dios le está bendiciendo, que Él le ha provisto el sustento para su familia. A Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. El Señor está con nosotros. El Señor dice que confiemos en Él. El Señor quiere ver a su pueblo esperando en Él. Recuerde lo que dice el Salmo 145. Lea por favor en casa. Y uno de los versos relevantes dice, los ojos de todos esperan en ti, porque tú das su comida, su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esperemos en Dios, confiemos en Dios, pidamos a Dios su misericordia y sus bendiciones y Él hará llover cada día bendición sobre nosotros. No nos dobleguemos, no nos quebrantemos ante la situación que vivimos. Confiemos en el Señor. Él quiere ver un corazón alegre. Él quiere ver también una sonrisa en la prueba, una sonrisa en la soledad. Él quiere ver también actitudes positivas espirituales. Él quiere ver palabras de agradecimiento de su pueblo y de sus siervos en cualquier situación que sea, en cualquier adversidad que vivamos. Pero Dios quiere ver a su pueblo agradecidos con él, amándole a él con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Démosle gracias a Dios por su bendita palabra y digamos Señor, ayúdame a ser paciente y a esperar en ti. Señor de los cielos, bendito Salvador, te alabamos Señor Jesús. Y engrandecemos tu nombre por la palabra, por el consejo, el alimento espiritual. Señor de gloria, ayúdanos a esperar, a ser pacientes sobre todo, a confiar en tu palabra, en tus promesas. Señor de gloria, Señor de gloria, tú estás pendiente de tu pueblo. No te has alejado de nosotros, no te has descuidado de nosotros. Eres un Dios fiel y santo, que cuidas, que guardas, que bendices, que apacientas a tu pueblo. Por eso todos decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, comportará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tu vara y tu callado me impundirán aliento. Gracias por la palabra, Señor, y bendiga a tu pueblo y a tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya muy pronto viene Cristo, oh hermano, estemos listos para irnos con Él. Será un día muy glorioso, para todos los cristianos, cuando aparezca el Rey. Y unidos cantaremos, alabanzas de victorias, a nuestro Salvador. Porque Él nos ha librado, de la gran tribulación. Cosémonos, amados hermanos, porque pronto la trompeta sonará. Cristo vendrá en las nubes del cielo, y a su iglesia viene a levantar. Jesucristo ha preparado, un lugar ahí en el cielo, donde iremos a morar. Allá no habrá más llanto, ni dolores, ni tristeza, sólo gozo, paz y amor. Cosémonos, amados hermanos, porque pronto la trompeta sonará. Una corona blanca, Jesús ha prometido, al que le sea fiel. Esperemos la venida, el gran príncipe de paz. Cristo vendrá en las nubes del cielo, y a su iglesia viene a levantar. Cristo vendrá en las nubes del cielo, y a su iglesia viene a levantar. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Todo lo que tiene inicio, también tiene su fin. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, Apacentando la Grey a los pies de Jesucristo. Realmente es de mucha bendición, y ha sido de gran bendición estar acompañado de muchos hermanos, pastores, esposas de pastores, hijos de pastores, líderes, servidores en cada iglesia local del distrito, y cantidad de hermanos que, gracias a Dios, han estado con nosotros en este programa. En un mismo sentir, Apacentando la Grey a los pies de Jesucristo. Todo lo ponemos a los pies de Jesucristo. Todo lo hacemos a los pies de Jesucristo. Solo Él es grande, solo Él es soberano. Solo Dios se merece siempre la gloria, y el reconocimiento, y toda la alabanza. En esta noche, estamos muy agradecidos con el Señor, porque todo lo que hemos podido hacer, ha sido en su santa voluntad, y también de acuerdo a su misericordia para con nosotros. Queremos agradecerles con todo el corazón, a cada uno de ustedes, distinguidos pastores y hermanos en general, que el Señor les bendiga. Estaremos el próximo lunes, con otro programa especial, en un mismo sentir, Apacentando esta Grey, pero a los pies de Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo para todos, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, espera fiel en el Señor, porque todo tiene su tiempo. Un fuerte abrazo para todos, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo tiene su tiempo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos, y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Juntos, juntos apacentamos, lágrima maravillosa que Dios encomendó.